Si tu empresa tuviera una página web, podría tener un mejor medio de promoción y comunicación directo con clientes potenciales y así podría brindar una mejor información de tu empresa. Me presento, mi nombre es Santiago Ávila Ramírez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, técnico en Webmaster, donde con mis habilidades de reacción, análisis de problemas, diseño gráfico, el dominio inglés y la resolución de problemas podría hacer que tu empresa crezca hasta un 60%. Gracias al desarrollo de una página web, haré llegar a su empresa a más usuarios y clientes nuevos interesados en su producto, pero no solo en este beneficio. Gracias a todos mis conocimientos adquiridos, realizaré fotos de sus productos a 360 grados, donde el usuario podrá ver el producto en su totalidad y así quedará más seguro de lo que quiere comprar. Menos del 5% de las empresas a nivel nacional manejan esta modalidad de brindar esta información tan completa a sus usuarios y gracias a la tecnología y estrategias que utilizaré para el desarrollo de la página web, lo preferirán. Si le interesa trabajar de la mano conmigo para lograr que su empresa sea una empresa líder a nivel nacional, me puede llamar al número 300-474-89315 o me podría regalar su tarjeta para hoy en la tarde llamarle y así concretar todo. Muchas gracias por su atención.